El K-Pop, conocido por tener letras que son aptas para todo el público, pero en algunas ocasiones pueden contener letras bastante explícitas o subidas de tono. Bueno, esta para Corea, ya que en Latinoamérica estamos acostumbrados a canciones con contenido picante. Así que sin más que decir, comencemos con el video. Número 1. Mino The Winner con su canción en solitario, Body. Y el título describe la canción, ya que se trata de un chico que extraña todo sobre su exnovia, en especial su cuerpo. Número 2. Paradise The Infinite. Esta canción en particular no es tan candente, pero lo que la hace subir de tono es la parte de Dongwon. Número 3. Shine Up The Beat. Shine Up, el título de la canción traducido es encadenado. Así que si tienes una florida imaginación, ya sabrás de qué va esta canción. Número 4. RM con Expensive Gear. Esta es una adaptación de una canción de Pavel Williams. Es posible que algunos nuevos fans de BTS no sepan acerca de esta canción, ya que fue una canción previa al debut de BTS. Y antes de que vayas a buscar la letra completa de esta canción, te recomiendo vayas por un vaso de agua bastante helada. Número 5. Taemin Sexuality. Otra canción donde el título lo explica todo. Cada línea de esta canción muestra cuánto ha crecido nuestro bebé Taemin. Número 6. V.A.P. Body and Soul. Esta es sin duda una de las canciones más picantes de V.A.P. y está claro ya que sus letras son bastante sugerentes. Y ahora que ya viste estas canciones, dime, ¿te sonrojaste con alguna o la agregarás a tu reproductor de música? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y hasta aquí el video, pero antes no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y los pervertidos saludos de este día son para... Y con esto me despido. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.